De verdad que nunca pensamos que el chaleco de ayer y fuera a traer tantos problemas en el equipo del PIB. Pues dimos que aunque olímpico siempre ha sido una persona muy tranquila, no le gustó lo que hizo Guajira de primero ir a hablar con Karen. Incluso tuvo una actitud un poquito maluca, pero todo esto debido a que Guajira tomó el liderazgo y armó las cosas de una manera que no debía hacer. Y las otras chicas le han dado ese poder a Guajira, ni Karen, ni la misma Caroline que también fue bien imponente. Se hacen como a un lado y dejan que ella hable y diga lo que quiera. Entonces en redes sociales hay muchas personas que le dan la razón a Olímpico porque creen que lo que él dijo es verdad. Ella no tenía por qué llamar aparte o así se diera el tema de decirle estas cosas a Karen, sino más bien esperar cuando estuvieran todos en equipo y preguntarles a ellos dos si querían ponerse chaleco una vez o hacer una votación y no empezar con el show. Porque Olímpico tenía razón, eran palabras innecesarias para saber que le iban a poner igual el chaleco. Era perder el tiempo y decir palabras que no tenían que decir sin fundamentos. Entonces muchos le están dando la razón a Olímpico, ya que saben que Olímpico siempre ha sido una persona tranquila. Él lo ha sido de pelear, de conflictos, en cambio en Guajira pues ya conocemos cómo es, es imponente, le gusta mandar y ustedes ya saben.